Un saludo, señoras y señores, sean bienvenidos un día más a Granada TV. Un día, bueno, el tiempo nos está jugando malas pasadillas, ya saben que dentro de nada vuelve el sol, pero bueno, hemos tenido esta época donde las lluvias nos han venido genial. Llega el fresco, el fresquito, bajan las temperaturas, porque al final es que estamos en Navidad, y si estamos en Navidad, bueno, pega, lo único que falta es que nos nieve, falta que nos nieve y falta, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué pasa con el plato de Navidad? No hay plato de Navidad, de verdad, ahora no hay plato de Navidad. Bueno, al final voy a tener que hacer lo que no quería hacer, voy a tener que sacar la magia, la magia de la Navidad de PTV y crearla, así que, venga, vamos allá. Esto me lo enseñó el Mago Migue y yo lo voy a hacer, ¿vale? ¿Preparados? Uno, dos... ¡Hola! Pero bueno, pero chicas, ¿eh? Ahora sí ha funcionado. Ahora sí que sí, ahora sí que estamos en Navidad. Granada TV, PTV Granada se viste de Navidad por fin, y inauguramos este maravilloso plató, gracias al equipo técnico fantástico y maravilloso de esta casa. Bueno, es una fantasía, esta magia absoluta, vamos a tener que probarla más veces, ¿verdad? Así cuando tengamos cositas especiales, sacamos la magia de la Navidad, la magia de la televisión y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!